Como siempre pues me acompaña mi querido amigo José Gámez y este servidor pues que les habla Pablo José Vivas Díaz y hoy tenemos un programa muy muy especial a propósito pues de toda esta cantidad digamos de corrientes místicas proféticas que van pululando a lo largo de toda la iglesia con todo este flujo místico profético que con respecto pues a la credibilidad o veracidad de todo esto que se oye, que se habla, que se dice y que incluso gira en torno a la supuesta legitimidad o no de su santidad Francisco I. Así que hoy tenemos un programa muy especial que se llama el falso profetismo versus el verdadero profetismo dentro de la iglesia católica. Muy buenos días José. Bien, buenos días Pablo. Gracias nuevamente por la invitación y a todos los hermanitos que nos acompañan en el chat y a todas las personas que también nos escuchan en diferido. Y le parece si empezamos con una oración al Espíritu Santo ya que este tema es bastante... Es espinoso. Es espinoso. Es espinoso sobre todo para aquellos que les cuesta aceptar la verdad. O sea, aceptar la verdad de que su santidad Francisco es un papa santo, mariano, legítimo y ungido y establecido por el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Es importante interpretar la Biblia con el mismo Espíritu que fue escrito. Amén. Bien, así lo dice el catecismo, correcto. Eso está en el apéndice 100 del catecismo, habla exactamente eso que tú acabas de decir. Que la palabra debe ser interpretada, debe ser conocida, vivida y asumida con el mismo Espíritu bajo el cual en su tiempo fue dictada y dada por el Espíritu Santo. Así es. Eso es palabra del magisterio dada a la iglesia a través del santo catecismo, que es la palabra catequética, que es donde el Espíritu Santo habla y ministra a la iglesia y guía a la iglesia. A través de la palabra del magisterio que es el depósito de la fe. El buen depósito de la fe. Así que bueno, le dejo entonces para que usted guíe la oración, mi querido amigo José. Bueno, esta oración poderosa realmente. Vamos a colocarnos en la actitud de oración. Y repetimos todo, ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María Santísima, tu amadísima esposa, ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María Santísima, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María Santísima, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu infinito amor. Envía tu Espíritu Señor y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre de Patis e Filius, Espíritu Santos. Amén. Bueno, muy bien, bendito y alabado sea el Señor. Bueno, entonces, para entrar a abordar este tema que es tan crucial, tan importante, por cierto, teniendo presente una sentencia del Evangelio de nuestro Señor Jesús, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Dios, no vamos a nombrar absolutamente a nadie, porque Dios no nos ha puesto como jueces de nadie. De hecho, es una advertencia también que el Señor hace en la Carta de Santiago. Dice, hermanos, no juzguéis unos a otros, porque sólo uno es el Maestro y es Jesús el Señor. Así que Dios no nos ha puesto a nosotros como jueces de nadie. Así que no vamos a hacer referencia a ningún nombre. Esto es una enseñanza que persigue traer una revelación y entendimiento objetivo, y no subjetivo, ni emocional, ni pasional, sino objetivo centrado en la palabra. Así es, ¿no, José? Sí, es muy importante aclarar esto, sí que no vamos a estar aquí apoyando ni a un bando, ni al otro, por decir así, sino vamos a tratar de ser lo más objetivos posible. Amén. Basado en la palabra de Dios. Amén. Y por eso el centro es la palabra, porque no es nuestra opinión personal, sino es el pensamiento divino plasmado en la Sagrada Escritura. ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo se mueve Dios? Y en base a eso es que vamos a desarrollar esta enseñanza, que la hemos llamado el falso profetismo versus el verdadero profetismo dentro de la Iglesia Católica. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. ¿Por qué cita de la palabra? Para poder comenzar con esta enseñanza, José. Bueno, los hermanitos, vayan buscando la Biblia o la pueden conseguir también en internet. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 13. Ajá. Deuteronomio fue el décimo libro de Pedro. ¿De quién fue? El quinto libro de Moisés. Ah, fue el quinto libro de Moisés. Por eso a Moisés se le dice, de acuerdo a la tradición, que él escribió, ¿qué? ¿El qué? El Pentateuco. El Pentateuco. Pentateuco, porque eran treinta. ¿Sí? ¿Porque eran treinta? No. No, porque eran cinco. Muy bien. Entonces, el Pentateuco es el quinto libro de Moisés, que lo consigue en el Antiguo Testamento. Deuteronomio. Entonces, nos ubicamos acá, a partir del capítulo 13. Entonces, muchos se van a sorprender nada más, arrancando con esta cita, porque es tremenda. Mucha gente no la conoce. Incluso hasta nuestros mismos sacerdotes de repente se olvidan, porque de repente estas cosas se van como empolvando y guardando en la biblioteca, y por eso hay que desentrañar la palabra de Dios. Mire, en el capítulo 5, antes de entrar aquí a Deuteronomio 13, en el capítulo 5, de San Juan, el Señor dice, da una catequesis directa que no es alternativa ni opcional. Es un mandamiento. Es mandatorio. Dice el Señor en su palabra, en Juan capítulo 5, Escudriñad las Escrituras, porque en ellas se halla la vida eterna. Fíjense el pensamiento de Jesús. Nos ordena a escudriñar la Escritura, la palabra, porque en ellas se halla la vida eterna. Amén. ¿Qué tienes que decir de esto, José? Bueno, estoy colocándole aquí a los hermanitos en el chat la Biblia para que nos vayan siguiendo. Muy bien, perfecto. Bueno, mientras entonces tú estás ahí, ubicando en el chat, pues la dirección de internet, para que los hermanitos puedan ir perfectamente. Ahí está. Ahí está colocada ya para que se puedan ayudar y puedan seguirnos entonces. Muy bien. Entonces vamos a proclamar la palabra. La palabra de Dios, José. Esto está, repito, en el capítulo 13, comenzando del verso 1 y siguientes, verso 1 y siguientes del quinto libro de Moisés, de Autonomio, capítulo 13. Declara la palabra, José. Dice, tal vez se presente en tu pueblo algún profeta o quien diga haber tenido alguna visión en sueños y pronósticos de alguna señal o prodigio. Si ocurre esta señal o prodigio y él te dice, vamos, sigamos a otros dioses, dioses que no son de nosotros y sirvámosle, no les hagas caso a las palabras de aquel profeta o soñador, porque Yahvé, tu Dios, te prueba para saber si realmente lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. A Yahvé, tu Dios, seguirás y a él temerás. Guardarás sus mandamientos y escucharás su voz. A él servirás y a él te abrazarás. Ese profeta o soñador debe morir porque habló de traicionar a Yahvé, tu Dios, que te sacó del país de Egipto y te rescató de la casa de la esclavitud. Debe morir porque quiso desviarte del camino que Yahvé te ha ordenado seguir. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo arranca esta cita de la palabra. Dice así. Tal vez se presente en tu pueblo algún profeta o soñador profesional y prognostique alguna señal o prodigio. Es decir, está hablando de un flujo profético que de repente puede venir a tu correo, ¿verdad? Que puede venir a tu casilla de correo o puede venir a tus oídos o puede presentarse en forma escrita ante tus ojos diciendo o vaticinando tal o cual pronóstico relacionado con asuntos del futuro y con asuntos de la iglesia. Muy bien. Y entonces dice el Señor, si ocurre esta señal o este prodigio. Mire, esto es importantísimo. Porque de repente se quiere validar, se quiere validar el hecho de que en el pasado tal o cual flujo profético acertó. Acertó porque se cumplió tal o cual desastre o tal o cual calamidad o lo que decía este flujo profético encaja casi que en un 100% con tal o cual catástrofe o calamidad que sucedió en el pasado y que este flujo profético lo había anunciado. Pero mire lo que dice Dios, si ocurre esta señal o este prodigio y en base a qué ha ocurrido, entonces este flujo profético te invita, óigase bien, te invita, te eyecta, te seduce, te envuelve para seguirlo como verdad absoluta de Dios, como única verdad irrefutable de Dios, sin derecho a ser discernida ni puesta a prueba. Esto es importante. Porque ¿qué nos dice Segunda de Pedro, capítulo 4? Probad los espíritus si vienen o no de parte de Dios. Porque no todo espíritu que se presente viene de parte de Dios y debe ser puesto a prueba, dice San Pedro, para saber si este espíritu es o no es de parte de Dios. Muy bien, esto está, Segunda de Pedro, allá en el capítulo 4, allá lo consigue. Entonces, volviendo otra vez acá, al capítulo 13 de Deuteronomio, donde dice, y si ocurre esta señal o este prodigio, y él te dice, vamos, sigamos a otros dioses, dioses que no son de nosotros y sirvámosle. Es decir, a ver, José, esto de seguir a otros dioses, pregunto, ¿seguir una doctrina equivocada, seguir una doctrina desviada, es seguir a otros dioses? Es seguir un falso dios. Es seguir un falso dios. Es seguir un espejismo falso, con aparente santidad, aparente revestido de unción del Espíritu Santo, y no es maravilla, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice San Pablo a los corintios. Y no es maravilla, y no se asombra, dice otra versión, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Muy bien, volviendo otra vez aquí a Deuteronomio 13. Y si este Espíritu te dice, habiéndose cumplido la señal que te profetizó, este Espíritu, o este profeta, o este flujo profético, y te dice, vamos a servir a otros dioses, es decir, sigue esta corriente, sigue esta corriente, sigue esta doctrina, y entonces dice el Señor, no hagas caso, mira que tremendo, esto está en el 13, 14, en el verso 14 de Deuteronomio 13, no hagas caso, a las palabras de aquel profeta o soñador, porque el Señor tu Dios te prueba, te prueba, para saber si realmente lo amas, con todo tu corazón, con toda tu alma, porque allá ve tu Dios, seguirás, y a Él solo temerás, guardarás sus mandamientos, y escucharás su voz, a Él servirás, y a Él abrazarás. Amén. ¿Qué dices de esto, José? Es importante ver como Moisés aquí, nos va dando una catequesis, tremenda, en cuatro versículos, nos da tremenda catequesis, tremenda, dislucidante totalmente, porque nos da la posibilidad, empezando, tal vez se presente en tu pueblo, algún profeta, o quien diga, haber tenido alguna visión, enseño y pronostique, alguna señal o prodigio, o sea, la posibilidad de que esto pase, está abierta, y viene diciendo Moisés más adelante. Y sobre todo que Moisés dice, es que aún cumpliéndose, porque es que se le quiere adjudicar, blindaje de absoluta veracidad, a un flujo profético, porque en el pasado acertó, tal o cual, calamidad, hechos, circunstancia o situación, acertó, y como acertó, quiere decir que es auténtico, no necesariamente es así. La palabra de Dios, lo denuncia, lo aclara, y lo explica. Ahí tiene usted, Deuteronomio 13, incluso, dice el Señor, hablando de, ¿a quién debes oír? Si a este flujo profético, que se te presentó de repente, en tu casilla de correo, en tu página de internet, ojo con esto, o que se te presentó, a través de un mensaje escrito, o incluso audible, dice el Señor, que aún cuando se cumpliera el signo, no es señal de que sea auténtico. Y agrega, y por el contrario, es a Dios, a quien seguirás, y a Él temerás, y dice cuál es la profecía, que realmente debes seguir. Señala cuál es el flujo profético, auténtico, que de verdad, debes confiar, y plegar tu corazón. Sobre el cual realmente descansar, en absoluta credibilidad. Y ese flujo profético, en el cual tú puedes descansar, en absoluta credibilidad, lo dice aquí, el 13.5. Léelo, o sea, ¿qué dice el verso 5 del capítulo 13, de Deuteronomio? El 5, ¿qué dice? 13.5, ¿qué dice? A Yahvé tu Dios seguirás, y a Él temerás, guardarás sus mandamientos, y escucharás su voz, a Él servirás, y a Él te abrazarás. Quiere decir, que cuál es el verdadero flujo profético, que cuál es la verdadera voz de profecía, que tú tienes que seguir. Los mandamientos, de la ley del Señor, que están en la Sagrada Escritura. De esa forma te garantizas, de oír genuinamente, la voz de Dios. Lo dice el capítulo 5, del verso 5, de este capítulo 13, de Deuteronomio. ¿Cómo te parece, José, esto que estamos compartiendo? Es interesante porque, como decía diciendo, Moisés no deja la posibilidad, de que incluso la señal que se profetiza, se cumpla, pero aún así no es verdadera. ¿Y cómo va a saber uno si es verdadera o no? Porque ciertamente uno sigue el verdadero profetismo, que es apegado a los mandamientos. Que es apegado a los mandamientos, que es apegado a la Escritura. Por cierto, San Pedro habla de esto también. Fíjense en la carta de San Pedro, aquí la voy a ubicar, rápidamente me voy a ir a San Pedro, porque San Pedro nos habla precisamente de esto importante, de cuál es la verdadera profecía segura, cuál es la palabra profética segura que tenemos. Porque todo debe ser visto a través del tamiz de la palabra, José, a través del tamiz de la palabra, todo debe ser visto a través del tamiz de la palabra de Dios. Y esto es importante. Fíjense lo que dice en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, en el 1, 16 de San Pedro, segunda carta de San Pedro, capítulo 1, verso 16, y siguientes, vea usted hablando, o comprendiendo, cuál es la verdadera profecía segura, que realmente es infalible, y es auténtica, y viene de Dios, y la cual debemos seguir, por cierto, principio que desarrolla el santo catecismo, el santo catecismo, en el canon 66, y en el apéndice 100, cuando habla de la revelación pública, la revelación pública, y no la revelación privada, con R pequeña y P pequeña, la primacía que tiene la revelación pública, sobre la revelación privada, sin, es decir, sin desmerecer, que sin embargo Dios es libre, y puede venir a explicitar, a través de una revelación privada, Dios puede hacerlo perfectamente, como ha sucedido, por ejemplo, en las apariciones, que ya han sido reconocidas, y aprobadas por la iglesia, como en el caso de Fátima, como en el caso de Lourdes, y hay muchas más, donde la iglesia se ha pronunciado, y ha declarado, que el flujo profético, es de origen sobrenatural, y auténtico, muy bien, pero, es una revelación privada, que no sustituye, la revelación pública, sino la confirma, la explicita, y viene a explicitarla, no a derogarla, cambiarla, ni a alterarla, ni a mostrar un evangelio distinto, del que ya se nos ha anunciado, recordando también, lo que está en el primer capítulo, de Gálatas, cuando, el apóstol Pablo dice, y si aún un mismísimo ángel del cielo, me anunciare un evangelio distinto, al que me ha sido anunciado, sea maldito, sea maldito, anatema, dice, sea maldito, o sea, que aún cuando, una revelación, se me presentara, con extrema luminosidad, belleza y esplendor, que cautive los sentidos exteriores, pero me lleva a un evangelio distinto, es maldición, y anatema, en el capítulo 1, de Gálatas, San Pablo, habla de esto, declara esto, por eso la iglesia, cuando hablamos del apéndice 66, apéndice 67, y los apéndices 100 y siguientes, del santo catecismo, hablan de la primacía, que tiene la revelación pública, la escritura, sobre las revelaciones privadas, y en el caso de las que son auténticas, que ya han sido así reconocidas por la iglesia, aquí hay muchas que ya han sido reconocidas así por la iglesia, dentro de las más conocidas tenemos Fátima, tenemos Lourdes, tenemos Bernaus, tenemos Aquita, tenemos Asterdán, con Ida Piedermann, también, hay muchas, donde la iglesia ha estudiado, incluso aquí en el caso de Venezuela, con la Virgen de Betania, con la hermana Bianchini, donde la iglesia hizo su estudio teológico, y determinó que el flujo profético era auténtico, era de orden sobrenatural, entonces, en estos casos, estas apariciones de la Santísima Virgen María, o mensajes de Jesús y la Virgen, a través de estas apariciones, no desplazan, no sustituyen, ni eclipsan, a la revelación pública, sino por el contrario, la confirman, la explicitan, la aclaran, y la desarrollan, ¿qué opina José? Por eso vemos, la iglesia que es madre, y es maestra, que están extremamente cautelosas, cautelosas y prudentes, en estudiar esta... y se toma muchos años en pronunciarse, porque tiene que mirar los frutos finales, los frutos finales, esto es importante, lo vamos a hablar también, porque es que hay frutos iniciales, y frutos finales, o sea, aún ni siquiera en los frutos iniciales, se puede uno confiar, hay que esperar el fruto final, y el fruto final, más que milagros de sanación, milagros de curación, o milagros económicos, o milagros de solución de problemas terrenales, el verdadero fruto palpable, que da sello de autenticidad, a una revelación privada, son las conversiones permanentes en el tiempo, oiga bien esta expresión, conversiones permanentes durables en el tiempo, ese es el gran fruto, y el mayor fruto espiritual, que puede dar una obra de Dios, amén José, amén José, amén, bueno, hablando entonces de la profecía segura, de la que si es auténtica, y te puedes plegar, y confiar absolutamente, y esto lo declara el magisterio de la iglesia, como ya explicábamos en el apéndice 66, 67, y 100 y siguientes del catecismo, muy bien, fíjense, 1.16 de Pedro, y si ya eliza por ahí me puede ayudar también, buscando en la internet, y lo coloca para que la gente lo pueda leer, pues nos podría ayudar también muchísimo en esto, fíjense, 1.16 de Pedro dice, en esta versión, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, mire la expresión que usa el apóstol San Pedro, fábulas artificiosas, mire, grábese esta expresión de la palabra, fábulas artificiosas, quiere decir que el falso profetismo es una fábula artificiosa de Satanás, o incluso, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante en el programa también, no necesariamente puede ser una fábula artificiosa de Satanás, también puede ser una fábula artificiosa de la propia mente y corazón del profeta, que por supuesto Satanás va a tomar ocasión de ello, y se va a aprovechar, claro está, pero en principio, el origen de la confusión, y del falso profetismo, y de la fábula artificiosa, no es de origen satánico, sino de origen humano, José, que posteriormente Satanás toma partido, claro está, por supuesto que sí, pero el origen en principio, puede también ser meramente humano, no necesariamente es de origen demoníaco, ojo con esto, muy importante, vuelvo a repetir, el 1.6, de, segunda de Pedro, porque no os hemos dado a conocer, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino, como habiendo visto con nuestros propios ojos, su majestad, o sea, los apóstoles, los apóstoles vieron, palparon, caminaron, y sintieron, la gloria, de Jesús, y por ende, hablan, y dan testimonio, de esa gloria, José, y ahí, y ahí radica, ahí radica, la autenticidad de la profecía, y de quien la comunica, porque ha sido un testigo verdadero, de la gloria de Dios, un testigo verdadero, y no un testigo falso, porque ellos caminaron con Jesús, vieron su gloria, vieron su manifestación, y ahí la importancia, y la credibilidad, de las palabras de los apóstoles, plasmadas en la escritura, muy bien, seguimos acá, en el verso 17, pero cuando él recibió, de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada, desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo, la complacencia, y nosotros oímos, esta voz enviada del cielo, porque recuerden que, estaban los apóstoles, cuando hubo, el momento, de, de, la transfiguración de Jesús, en el monte de Tabor, y los apóstoles, que le acompañaron, en ese momento, que quienes eran José, los apóstoles, que acompañaron a Jesús, en el monte de Tabor, Pedro, Santiago y Juan, Pedro, Santiago y Juan, y aquí está hablando Pedro, entonces, que fue lo que ellos escucharon, que vino una voz del cielo, posteriormente, después, si aparece, hablando de apariciones, si aparece, Elías, ¿quién? Moisés y Elías, muy bien, ok, y ellos escucharon previamente, en medio de la manifestación gloriosa, y de la luz, que envolvió la nube, la nube luminosa, la nube de la gloria de Dios, la nube luminosa, que envolvió el monte de Tabor, ellos escuchan, una voz potente, que dijo que, Este es mi hijo, Este es mi hijo amado, obedezcanlo, síganlo, escúchenlo, porque toda mi complacencia, está puesta sobre él, eso fue lo que escucharon, él está haciendo mención, Pedro, a esa experiencia mística, está haciendo mención, a esa experiencia mística, fíjense que Pedro, no niega la experiencia mística, él no dice, no, es que experiencias místicas, sobrenaturales no pueden haber, no, él está reconociendo, que en una experiencia mística, sobrenatural, con el poder de Dios, en medio de una nube luminosa, escuchó una voz, que confirmó, que Jesucristo, era el Señor, y que todo lo que él proclamaba, era la palabra del Dios viviente, entonces, seguido en este orden, dice aquí, nosotros subimos esta voz, enviada del cielo, cuando estábamos con él, en el monte santo, y esto es importante, porque en el capítulo 23, de Jeremías, cuando el Señor, hace una disertación, sobre los falsos profetas, y los verdaderos profetas, que ya lo vamos a ver, José más adelante, el Señor hace una pregunta, ahí en el capítulo 23, de Jeremías, que tiene que ver, con esta experiencia, que tuvo Pedro, hablando del verdadero profeta, que si tiene una experiencia, mística, auténtica, en la intimidad, y en el secreto con Dios, como si la tuvieron, ¿quiénes? Pedro, Santiago, Santiago, Juan, y Juan, sobre los demás apóstoles, o sea, no todos fueron llamados a esa experiencia, esto es importante, selección dentro de la selección, aprendas esta expresión, selección, dentro de la selección, esto es bíblico, no lo estamos inventando, donde está plasmado en la palabra, y en el capítulo 23, usted va a conseguir un verso, y ya vamos a ir más adelante allá, donde el Señor pregunta, esgrime una pregunta, en relación, para diferenciar, decantar, separar, lo que es falso de lo verdadero, el falso profetismo, del verdadero profetismo, y dice, ¿quién ha estado en mi secreto? ¿Quién ha venido a lo íntimo de mi corazón, para oír y escuchar mi voz, y por ende comunicarla y transmitirla? Muy bien, esta experiencia, que habla el profeta Jeremías, en el capítulo 23, si la tuvo Pedro, Santiago, y Juan, y él dice, nosotros oímos, esta voz del cielo, cuando estábamos, en el monte santo, en el monte Tabor, y esa voz dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo, síganlo, obedezcanlo, ellos si tuvieron realmente, esta experiencia, esto es como patente de corso, para saber, cuando un profeta es verdadero, y cuando un profeta no es verdadero, la verdadera autenticidad parte, cuando realmente tiene una verdadera visitación del Espíritu Santo, Jeremías lo dice, y quien ha estado en el secreto de la intimidad, para oír mi voz, dice el Señor, Pedro, Santiago y Juan si lo estuvieron, y entonces, ya habiendo aclarado esto, seguimos acá, en el verso 19, mire, para ir entendiendo mejor la Escritura, en el 19 dice, en consecuencia, como a nosotros nos pasó, lo que dice Jeremías, que fuimos llamados por Jesús, y subidos al monte santo, y en el monte santo, Jesús se nos transfigura, y tenemos una experiencia mística, sobrenatural, al punto de que vimos una aparición, tuvimos una visitación, de la gloria de Dios, en medio de una aparición mística, sobrenatural, y cual fue la aparición mística, sobrenatural, a quienes vieron, la gloria de Jesús, transfigurado, y a quienes vieron, a que santos, vieron, hubo aparición de Moisés, y aparición de Elías, hubo revelación de palabra, hubo signos sobrenaturales, y hubo la aparición, de dos santos, mire todo lo que, engloba, la manifestación del monte Tabor, Pedro no niega, que el cielo se puede revelar, que el cielo se puede aparecer, y que santos pueden ser enviados, Pedro no está negando esa realidad, está en la palabra, pero es que, en el caso de Pedro fue auténtica, es que ese es el problema, en el caso de Pedro, Santiago igual fue auténtica, y como sabemos hoy, que la que está teniendo a alguien, es auténtica, entonces, aquí si tenemos esta, que si es segura, que si es auténtica, y por eso hablábamos, de plegar nuestro corazón, a lo que si es seguro, y auténtico, y entonces, aquí lo declara, en el 19, en el 1.19, de Pedro, segunda de Pedro, tenemos también, la palabra profética, más segura, mire la expresión, con la que arranca San Pedro, en esta versión bíblica, tenemos también, en consecuencia, como nosotros, como dice Jeremías, que fuimos, en el secreto de Dios, en la intimidad de Dios, y Dios nos reveló su palabra, en medio de signos, prodigios, y una manifestación, y una aparición, sobrenatural, de Elías y Moisés, y se nos comunicó, se nos transmitió, su verdad, su palabra, entonces, por ende, podemos decir, que nosotros, los apóstoles, tenemos la palabra profética, más segura, a la cual, hacéis bien, en estar atentos, como a una antorcha, que alumbra, en el lugar oscuro, hasta que el día, esclarezca, y el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, es de interpretación privada, ojo con esto, que ninguna profecía de la escritura, es de libre interpretación privada, porque nunca la profecía, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron, siendo inspirados, por el Espíritu Santo, palabra de Dios. Te alabamos Señor, y este versículo, destruye totalmente, la doctrina de sola escritura, ya no hay nada más que hacer. Así, en el caso de los evangélicos, sí Señor, muy bien. Bueno, que tremendo esto, que tremendo esto, fíjense, me llama mucho la atención, esta parte, cuando dice, tenemos también, la palabra profética, más segura, a la cual, la hacéis bien, en estar atentos, como a una antorcha, que alumbra, en lugar oscuro, entonces dice, que la palabra profética, asegura, que es la escritura, que es la palabra, la revelación pública, y por eso es que, una revelación privada, debe plegarse totalmente, y confirmar, por excelencia, la revelación pública. No la puede contradecir, ni en cuanto a la moral, ni en cuanto a la espiritualidad, ni en cuanto a la teología, ni en cuanto a la escatología, ni en cuanto a la eclesiología, no la puede contradecir, en ninguno de los campos, en que la iglesia, estudia el misterio, de la ciencia de Dios, no puede romper, en lo más mínimo, la doctrina, no puede romper, en lo más mínimo, la sana doctrina, plasmada, en la escritura, debe ir a la par, totalmente, y esto es uno, de los elementos, para discernir, dentro de los criterios, de discernimiento, porque también, se debe mirar, la vida del profeta, el testimonio, de vida del profeta, y el problema, de los profetas, anónimos, es que si yo no sé, quién es, cómo sé, qué testimonio, de vida vive, si yo no sé, en el caso, a ver, porque puede, surgir, por ejemplo, un flujo profético, que diga, que anuncie, o que dé entrever, según, las, supuestas luces, que trae, este flujo profético, que por ejemplo, su santidad Francisco, es, el falso Papa, que es el, el falso profeta, del cual, hace alusión, Apocalipsis 13, pero resulta, que quien me lo está diciendo, es un flujo profético, que no sé quién es, dónde vive, ni qué hace, ni su testimonio, mientras que, el del Papa Francisco, si lo conozco, es decir, el Papa Francisco, conozco su trayectoria, y, o puedo acceder, a conocer, toda su trayectoria, desde que se hizo sacerdote, y, todos los testimonios, de vida, y de santidad, que por multitud, de personas, confirman, el talante, el talante, y el tipo de hombre, que es, entonces, yo digo, pero ya va, un criterio, de discernimiento, es, ver, el tipo de vida, y la condición de vida, y el testimonio de vida, del profeta, pero entonces, entro a ver, este flujo profeta, este flujo profético, y es anónimo, y me habla mal, entonces, del Papa Francisco, pero entonces, el Papa Francisco, que no es anónimo, porque ese sí no es anónimo, y con nombre y apellido, y con número de pasaporte, yo sé quién es, y me pueden decir, todo lo que ha sido su vida, y este, sin embargo, aparece, de un tiempo para acá, me habla, me expresa, me dice, pero yo no sé quién es, ¿qué piensas de esto, José? Yo creo que Jesús, lo, lo explicó demasiado bien, aquí en Mateo, capítulo 7, verso 15, en adelante dice, ajá, tengan cuidado, con los falsos profetas, que vienen a ustedes, disfrazados de ovejas, cuando en realidad, son lobos feroces, ustedes los conocerán, por sus frutos, no se sacan, uvas de los espinos, ni higos de los cardos, todo árbol bueno, da frutos comestibles, y el árbol que no es frutal, no los da, el árbol bueno, no puede dar frutos malos, ni el árbol malo, dar frutos buenos, por lo tanto, reconocerán al árbol, por sus frutos, el árbol que no da frutos, se corta, y se echa al fuego, importantísimo, te alabamos Señor, en esa porción de la palabra, Jesús invita a ver, que el árbol o los frutos, José, los frutos, pero entonces vemos, que se quiere ver la corteza del árbol, no, que el árbol es gordo, bajito, pequeño, torcido, no torcido, pero tiene tremendos mangos, así bien jugosos, bien grandotes, que casi que tienen el árbol, toda la rama doblada, de lo grandote que es el fruto, pero entonces yo estoy viendo, es que el tronco es torcido, y como el tronco es torcido, entonces digo, ese árbol no es de Dios, entonces Dios me dice, hijo, pero mira el fruto, no, 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 yo estoy mirando ese árbol, hijo, mira el fruto, mi palabra dice, que debe mirar es el fruto, no el árbol, que por el fruto, vas a conocer el árbol, no por el árbol, vas a conocer al fruto, es importante, porque al principio del programa, se decía, de no juzgar, si, no juzgar, de acuerdo a la conciencia, pero si juzgar, de acuerdo a los frutos, amén, también surge, dentro de estos flujos proféticos, digamos, corrientes defensoras, cuando se quieren establecer puntos objetivos de discernimiento, para traer luz, claridad, y sindéricis, en el sentido y en la interpretación de las realidades espirituales, y en honor de la verdad de Dios, para dar honor a la verdad de Dios, muy bien, y entonces salen estas corrientes defensoras acérrimas, diciendo que se está juzgando, que se está condenando a tal flujo profético, y que entonces eso Dios lo condena en la palabra, porque cuando se quiere establecer sindéricis, orden, orden, se ataca y se dice entonces, de que son posiciones para juzgar y condenar a determinado flujo profético, entonces la pregunta es, ¿quién juzga y condena a quién? Un flujo profético, o flujos proféticos anónimos, juzgando y condenando a un Papa, legítimamente elegido y puesto por el poder del Espíritu Santo, ¿quién juzga y condena a quién por Dios? ¿Quién es el que está juzgando? Se invierte la situación bastante. Entonces, aquí es importante esto, muy importante esto. Entonces, fíjense, interesante aquí, en el 1.19, de segunda de Pedro, lo vuelvo a leer, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, es decir, el Señor en esta porción de la palabra, o Pedro, el Espíritu Santo a través de Pedro, en esta porción de segunda de Pedro, me dice, toma la antorcha, la linterna, el candelabro mantente con él en la mano, mientras caminas en la oscuridad, no te pongas a inventar, a buscarte otros medios, de darte luz, otras formas, de buscar, darte luz, en medio de la oscuridad, el único medio aprobado por Dios, del cual tú echarás mano y con el cual alumbrarás la oscuridad del mundo que te rodea, para ver por dónde vas a caminar, para caminar sobre suelo seguro y firme, y no sobre suelo fangoso y agrietado, que hay una gran diferencia entre esto, es la antorcha de la palabra de Dios, y miren lo que dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, esto de esclarecer el día se refiere a que hay muchos aspectos del misterio de Dios, Dios mismo es un misterio, José, la iglesia misma está en un proceso de descubrir día a día su misterio, y de hecho contemplamos el misterio de la Eucaristía, y hay muchas cosas que no terminamos de comprender, porque Dios es un misterio, llegará un momento que todo se hará claridad, cuando estemos en presencia, en presencia del Señor, totalmente en el Espíritu, pero mientras tanto, el Señor nos ordena, no se vuelvan curiosos, no vayan más allá de una especie de curiosidad malsana impulsada por el Espíritu de Satanás, queriendo saber todo sobre el misterio de Dios, o abalanzándose por conocer y saber más y más de lo que Dios nos ha mandado a conocer, esto es importante, y se habla de una mala curiosidad impulsada por Satanás, entonces, el Señor me dice, el Señor me dice, toma la antorcha, y Elisa pregunta, ¿dónde está esto? bueno, ahí está, 1.19 de 1.2 de Pedro, 1.19 de 2.2 de Pedro, ahí lo consigues, vuelvo y la leo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca, es decir, la palabra profética segura es la Escritura, la palabra, y tú debes tomar esta Escritura, debes tomar esta palabra, que es antorcha y luz y lumbrera del camino, como dice el Salmo 119, que con qué limpiará el joven su camino, con qué guardará el joven su camino, con guardar tu palabra, Señor, que es antorcha y lumbrera del camino, ahí está, en los primeros versos del Salmo 119 consigue esto, entonces, antorcha y lumbrera al camino es la palabra profética segura que es la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, toma esta antorcha que son los mandamientos de la ley de Dios, alumbra el camino a tu alrededor y todo lo demás, cuando ya estés y hayas esclarecido todo el día, y esclarecido todo el día, es decir, cuando ya hayas terminado tu peregrinación por esta vida, por esta tierra, y estés en presencia del Señor, ahí sí todos los misterios te serán revelados, ¿qué opinas de esto, Rocío? Que es importante aclarar el, como estamos hablando del término, que hay una malsana curiosidad, y el término, aclarar el término misterio, porque muchas veces se cree que un misterio es algo desconocido, no, un misterio es una verdad tan grande de la que solo conocemos una parte y precisamente no debemos el misterio de la Santísima Trinidad Agustín de Upona, ¿qué pasó con este ejemplo? Estaba el niño en la playa, explícalo, porque Agustín quería saberlo y la pregunta es ¿y Dios se lo reveló? Porque no todo lo que yo quiero saber Dios me lo tiene que revelar, porque ese es un problema del hombre y sobre todo del hombre moderno y del hombre libre pensador que quiere conocer y dominar todo a través del raciocinio y de la mente ¿y qué pasó con Agustín de Upona? Explíquese cuenta la leyenda que no es leyenda bueno la crónica la crónica sí de que un día San Agustín estaba intentando él conocer el misterio de la Santísima Trinidad entonces fue a la playa y estaba caminando por la playa y dándole como decimos aquí en Venezuela dándole la cabeza tratando de entender este misterio y de repente vi un niño que estaba haciendo un hoyo en arena corría hacia el mar sacaba agua del mar y la echaba en el hoyo y a San Agustín le impresionó esto y se acercó y le preguntó al niño ¿qué intentas hacer? y el niño le dice no, yo quiero sacar el agua del mar todo el agua del mar y meterla en este hoyo y San Agustín dice no, pero eso es imposible y el niño le responde como también es imposible que entiendas todos los misterios de Dios muy bien como también es imposible que entiendas todos los misterios de Dios Dios es un misterio pero el problema del hombre moderno es que todo lo quiere conocer y todo lo quiere saber y aún lo oculto y misterioso de Dios pero y si Dios no se lo quiere dar a conocer ¿quién es el hombre para intentar forjar a la fuerza conocer los misterios de Dios? y aquí San Juan en su primera carta capítulo 3 verso 2 nos da la clave amados desde ya somos hijos de Dios aunque no se ha manifestado lo que seremos al fin pero ya lo sabemos cuando Él se manifieste en su gloria seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es amén quiere decir que va a llegar que esto es lo que se llama la visión beatífica la visión beatífica es que todo se esclarece mientras estamos en la tierra caminamos y debemos caminar con la antorcha de la palabra alumbrando nuestro camino para no caer no caer y al final ya de nuestras vidas cuando ya el aura despunte los rayos del aura despunten que es cuando ya hayamos abandonado este cuerpo y estemos totalmente en el espíritu ante la presencia de Dios todos los misterios se harán claros ese es un orden ese es un orden muy bien estamos entendiendo esto por cierto hablando de una experiencia que tuvo San Pablo que está en el capítulo 9 del libro de los hechos de los hechos de los apóstoles donde San Pablo tuvo una iluminación de conciencia masiva San Pablo tuvo una iluminación de conciencia masiva San Pablo habla de esto es más dice que fue tan estremecedora tan estremecedora la experiencia que tuvo San Pablo que quedó tirado en el piso temblando y ciego la experiencia de iluminación masiva entonces quiere decir que también Dios tiene el poder si lo quiere de darle a alguien como en el caso de San Pablo y San Pablo es columna de la iglesia San Pablo es columna de la iglesia apostolado columna de la iglesia apostolado columna de la iglesia entonces este interesante porque puede perfectamente en un momento dado Dios dar esta experiencia en la tierra a alguien o a un grupo de personas como la experiencia de San Pablo Dios es libre de hecho fíjate búscate primera de corintios 13 11 primera de corintios 13 11 que dice 13 11 de primera de corintios cuando yo era niño hablaba como niño pensaba y razonaba como niño pero cuando ya fui hombre dejé atrás las cosas del niño del mismo modo al presente vemos como en un mal espejo y en forma confusa pero entonces será cara a cara ahora solamente conozco en parte pero entonces le conoceré a él como él me conoce a mí ahora tenemos la fe la esperanza y el amor los tres pero el mayor de los tres es el amor y esto me recuerda también el comentario aquí de Yelitza dice es que Pablo nosotros nunca veremos porque Dios es un misterio y mientras más indaguemos menos entenderemos el ejemplo de San Agustín de Hipona que usted pone también hubo un caso de otro santo San José María escriba a Balaguer dijo una vez dijo que cuando él no entendía algo no entendía algunos de los misterios de Dios se alegraba más que entristecerse se alegraba decía él porque si entiendo todo significa que Dios es tan pequeño que cabría en mi mente en cambio si no entiendo todo significa que Dios es tan grande y poderoso que yo no puedo asemejarme a él así es así es entonces ahora ¿por qué este deseo de querer ir más allá y querer saber más? Satanás sabe que el hombre el ser humano es un ser curioso por naturaleza o no somos curiosos por naturaleza y Satanás lo sabe y como Satanás sabe que el hombre por debilidad por naturaleza es curioso pues entonces puede armar perfectamente un estratagema un estratagema basado en la curiosidad que por naturaleza los hombres siente y en un deseo de conocer y saber y propiciar perfectamente un flujo profético que busque dar respuestas a esta a esta insatisfacción propia de la curiosidad de la naturaleza caída del hombre ¿qué opinas de esto José? Satanás conoce nuestros puntos débiles ahí donde va a estar va a buscar la caída del hombre va a buscar la caída del hombre ¿qué es más humilde? ¿qué es vivir en verdadera humildad? vivir contemplando el misterio con la antorcha de la palabra o abalanzarme a tomar falsas luces y falsas antorchas porque yo quiero saber más porque yo quiero saber porque ahora si se está revelando toda la verdad que antes no fue revelada ¿qué es vivir más en humildad? repito contemplar el misterio con la simplicidad llanura de la palabra de Dios porque Dios es simple y llano vivir en la simplicidad en la humildad que me propone la antorcha de la palabra que es lumbrera mi camino lámpara a mis pies como dice el salmo 119 o abalanzarme a tomar otras luces que me prometen conocer y saber el misterio de Dios que hasta el momento no ha sido revelado ¿qué fue lo que le propuso la serpiente a Eva si comía del árbol? ¿cuál fue el diálogo? la tienda dice primero deja a Dios como mentiroso es interesante ver este desarrollo esto del capítulo 3 de Génesis muy bien porque es bueno fijarse que la serpiente le dice a Eva Dios te prohibió comer de todos los árboles es la primera mentira no nos prohibió comer del árbol del bien y el mal el conocimiento del bien y el mal y Satanás dice mentiras es que Dios sabe cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses es de fijarse aquí es de fijarse esta trama porque está diciendo mira los diálogos del perverso la perversidad de la propuesta la perversidad de la propuesta coman de este árbol coman de esta revelación coman de este flujo profético porque comiendo de este flujo profético comiendo de esta revelación van a conocer toda la verdad que Dios les ha ocultado y que ustedes no saben es una estratagema es un engaño y cual fue la consecuencia pecado original y expulsados del reino expulsados del jardín del edén y es interesante verlo como decía los acontecimientos porque él dice mentira es que Dios sabe cuando ustedes coman de este árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses está diciendo el Dios de la mentira y quien es el Dios de la mentira Satanás lo está diciendo Satanás ahí no serán como Dios sino serán como yo muy bien entonces Satanás le dice si ustedes comen de este árbol que es el árbol de la ciencia del bien y del mal el árbol de la razón humana coman de este árbol porque al comer de este árbol que Dios les prohibió que comieran al comer de este árbol toda la revelación la sabrán y serán como dioses pregunto no es lo que está pasando hoy en día con esto del flujo profético falso y el flujo profético verdadero es como una actualización del jardín del edén Dios nos dice pueden comer de todo menos de este árbol entonces tenemos el flujo profético auténtico que es lo que el Espíritu Santo la tradición la escritura que son las ocho formas en que el Espíritu Santo se comunica a la iglesia los sacramentos la escritura los ornamentos la liturgia el culto la palabra la tradición la vida de los santos esas son las ocho formas en que el Espíritu Santo se comunica a la iglesia esto lo consiguen a partir del apéndice seiscientos y siguientes del catecismo de la iglesia católica entonces esos son todos los árboles los que podemos comer pero hay un árbol prohibido que es el árbol de la curiosidad de la razón humana de querer conocer saber y dominar todo el conocimiento y aún lo misterioso y oculto de Dios y salen estas propuestas de Satanás para come, come y sabrás toda la verdad come, come y serás un Dios pregunto ¿es lo que está pasando hoy en día? sin duda de otra forma pero la misma es decir con escenarios distintos pero la misma estratagema del diablo el diablo vuelve y repite lo mismo disfrazado disfrazado de otra forma más bonita pero es lo mismo y del trasfondo exactamente es lo mismo y entonces no nos conformamos con la antorcha que es la palabra el diablo dice no, no, no mira, esa antorcha no ilumina mucho eso no tiene mucha luz yo te doy esta tremenda linterna con luces de alta definición para que si conozcas toda la verdad que esa antorchita no te permite conocer Isabel es la misma situación de Adán y Eva y la tentación de la serpiente en el jardín del Edén y todo este juego oculto que al final los frutos que contienen no son más y todo fue por la curiosidad de Eva y contaminó posteriormente Adán la caída original la caída del pecado original que tremendo todo esto José bueno después tenemos a Jeremías 23 vámonos con Jeremías 23 a ver que nos dice Jeremías 23 declaralo ahí José Jeremías capítulo 3 verso 21 en adelante dice hay de esos pastores que pierden y